Una representación del Cabildo de Lanzarote se ha desplazado en la mañana de hoy hasta el centro de Adislan, situado en Taiche, para reabrir la piscina terapéutica de las instalaciones que durante toda una legislatura estuvo cerrada. Observamos cómo este recurso llevaba cuatro años cerrado, es decir, cuatro años que las personas con discapacidad de la isla de Lanzarote no se estaban aprovechando de un recurso único, de una piscina terapéutica. Este acto abre una nueva etapa de reapertura de un servicio tan importante como es la terapia acuática, que utiliza el medio acuático como forma de rehabilitación para mejorar la recuperación física, lo que mejora notablemente la salud y el bienestar de las personas con discapacidad. Acuña valora la relación que existe en estos momentos con el tercer sector, que tantos enfrentamientos mantuvo en su día con el gobierno de Dolores Corujo. Por nuestra parte totalmente normalizada, aquel convenio que hicimos en septiembre del año pasado era la paz social, era la firma de otro camino, de otro rumbo. Pero además Betancourt afirmó que más mejoras se llevarán a cabo en los próximos meses. No solo nos vamos a quedar aquí, vamos a poner una ficha financiera con remanentes que lo vamos a aprobar el día 31 para ir a rehabilitar la piscina en el exterior, para que también se dote de calidad de vida a las personas que la puedan utilizar. La piscina interior está climatizada y podrá ser utilizada de manera simultánea por 16 personas con diferentes grados de discapacidad, lo que consideran los terapeutas un gran avance en muchos casos para las personas que la utilicen.